En este acto, durante el registro del domicilio de acá, señor Gregorio Santos, en una de sus maletines se ha encontrado cierta cantidad de billetes en efectivos. ¿Este dinero le pertenece a ella? Sí, señor. En este acto vamos a realizar el puenteo. Correcto. El expresidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, fue capturado en la ciudad de Moyobamba, capital de la región San Martín. Gregorio Santos, dirigente del movimiento de afirmación social El Mas, se encontraba prófugo desde enero de este año, cuando fue sentenciado a una pena de 19 años y 4 meses de prisión efectiva por haber incurrido en el delito de colusión simple, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. En el operativo se hallaron más de 5.000 soles en efectivo y un pasaporte. No tengo más de solos. Si encontramos, ya... ¿Este dinero, cuánto dinero hay? 5.000 soles, 5.000 soles, 5.000 soles. No responde. Gregorio Santos estaba incluido en el programa de recompensa del Ministerio del Interior y se ofrecía 100.000 soles de recompensa por información que ayude a su captura. Además, deberá pagar una reparación civil de más de un millón y medio de soles. A Gregorio Santos, quien fue gobernador entre 2011 y el 2014 en la región Cajamarca, se le sentenció por tres delitos. Colusión simple, 4 años. Colusión agravada, 8 años. Y asociación ilícita para delinquir, 7 años con 4 meses. Se le encontró culpable de gestar una organización criminal que permitió direccionar obras. ¡Gracias! ¡Gracias!